Bueno chicos, ya estamos aquí en Brawl Stars, ya está todo preparadito, vamos a ver qué tenemos por aquí, de esto nada, no me cojo estas ofertas por si en algún momento logro las gemas suficientes, que cuántas me quedan por recibir, me quedan 20 y creo que son suficientes para conseguir el pase de batalla. Tengo muchas cosas, muchas misiones por hacer, por lo que veo, vamos a ver cuál es la primera de hoy, derrota 12 enemigos en Brawl Ball, derrota 12 enemigos en supervivencia duo, y ningún personaje, y 300 daños en punto de asedio. Vale, vamos a ir a por esta, directamente, si alguno tiene las tropas de buen nivel y todo eso, pues ya sabéis que yo encantado de jugar con vosotros, a ver si nos podemos coordinar o algo. Vamos a separarnos aquí. Mierda, le di al automático, igual no tenía que haberle dado al automático. Que no me coja la mano. Mierda, justo lo estoy diciendo, que no me coja la mano. Le mata. Joder, que rabia, no he matado ni uno. Hola, Tronky. No, con este no. A ver, me siento cómodo jugando siempre con Brock. Ahí he tirado dos cohetazos. En normal, en automático, quiero decir. Vaya, lagazos. Habéis visto que lagazos me han dado. Me has pillado. Tronco. No le he golpeado a ni uno, eh. Ya se nos para de saltar, tío pesado. Venga, loco. Tanto saltar, que no sabes que tengo cuatro. Aunque también, si ves que te estoy disparando. Ese loco. Si ves que te estoy disparando, que tengo estelar y no dejo el cerco de fuego, pues amigo. No, 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 no. No, 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 tío. Qué mala suerte, qué mala suerte. ¿Por qué tiene que salir el amigo? Justo tiene que salir. Qué mala suerte, tío. Que le salga ahí el... El amiguete. Y me mata, tío. Qué rabia, eh. A ver, cúrate y ya salgo y cogemos esa. Yo voy un poco más a lo loco. No, tío. Por querer matar a Nanita. Me sale mal. Ana Vincencio. Muchas gracias, amiga. A ver, vamos a darle aquí actualizar para ver si se me ha actualizado esto. Hemos matado a cuatro. A ver si quiere. No ha jugado nada mal. Brawl Stars. Vale. Partidas de Trunkies. Perfecto. Me sale mal. Después vengo, voy a por un... ¡Ocho! ¡Ocho Trunkies! Nada, Sla y esto. Siempre me pasa igual. Siempre me queda el último ahí. Pendiente. Vamos a curarnos. Vale, ya se me ha ido el venenito. Que había por ahí un... Vale, tenemos seis. Muchas gracias, Steven. ¡Giraldo! Yo conocía a una persona que se apetitaba Giraldo. ¿For real? Compañero. Vamos a rodear. Tenemos siete. Podemos rodear. No me fastidies. Hay que curarse. Coge. No, me mata, me mata, me mata. ¡Me mata el veneno, tío! Compañero, cógemelas. Cógemelas y hazte más fuerte. Muchas gracias, André. Compañero, ¿qué tal estás? Sí, el Brawl Stars triunfa. Y el Clash Royale que estaba jugando antes también. El que no triunfo soy yo, compañero. Vamos, vamos. No sé cuántos he matado en la anterior, no me he fijado cuántos he subido. Creo que no maté muchos. Dejé ahí varios tocados, pero... Me ha salido bien la jugada. Este está esperando a su compañero. Y ya viene. Su compañero Bull... Vulcano. Vamos a recuperar los misilitos. ¿Dónde se va el Bull? Este se va para recuperar... ...a su compañero. Tengo cuatro, que tengo cuatro. Y el amigo le deja mega tirado. Vale, le maté yo. ¿Me cuenta? No. No, no, no me mates, no me mates. Grande mi compañero. Vale. Le maté yo. Genial. ¿Vas a hacer amistosas? Hola, Richard. Tengo pensado conseguir esto del pase de batalla. Vale, me quedan tres muertes. Oh, qué pena que este no quiera jugar, tío. Me quedan tres muertes en esto. Luego no sé qué era. Atrapajemas y asedio, creo que era. La pena es que no puedes ver cuántos disparos le quedan al compañero, tío. Bueno, no le mato yo, le mato a mi compañera. Como compañero, es que con ese nombre no puedo saberlo. Vale, voy con... con mi compañera. Atara, ya vienen por aquí estos. Vale, voy a recuperarme, que no me había fijado en la vida que tenía. ¡No! Bueno, le maté. No le mates, no le mates. Mierda, tío. Gracias, Matías. Y gracias, Blanca, por ese follow. Y Pablo Sinche. Millones de gracias, chicos, por estar aquí. Millones de gracias por... por esos follows, por esos likes, por esos likes, se agradecen en el alma, chavales. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Uf, les he dejado a medio toque. Vale. Vale, matamos a uno. No me ha golpeado, ¿se atreverá? Muchas gracias, Juan Andrés No me lo puedo creer ¿Esta se va a hacer de oro gracias a nosotros? No, no podía ser Vale, creo que solo me queda uno Dan y Lionel, muchísimas gracias por esos likes ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente escondida? ¿Están ahí? No, tío, por darle al automático del ulti Vale ¿Qué es? ¡Ah, lo mata mi compañero! Me queda una, tío ¿Cómo se llama mi club? Pues Milu Games Edward, muchas gracias por estar aquí, gracias Ah, no, lo conseguí, maté a dos Vale Conseguimos ese tal No, no ponía personaje Balón Brawl Matar 12 Sí, matar 12 Esto, vamos ahí Gracias Edwin Gracias Delchot Lionel Gracias por esos likes Chicos, gracias por esos follows Por esos likes Por esos todo Si compartís el directo también se agradece en el alma Ya lo sabéis Sois unos genios Unos cracks Unos mastodontes Si os quiere, si os quiere, si os quiere Vale ¡No! Ah, vale Al menos sale Sale eso ¿Cómo puedes jugar conmigo? Ahora mismo Estoy consiguiendo esto No pretendía Si os metéis en mi club Creo que se llama uno por ahí Milu Games O algo así Un club que cree ¿Qué es ese ruido? ¿Me quedé bloqueado hoy? ¿Por qué se me fue el dedo? No debe ser yo quien lleve la pelota Pero... Ah, debe ser el... El otro ¿Qué tal del Chot? ¿Ya estás todo tronky? Capullo Deja de darme envidia con... Con eso A ver Eh... Mi club Ya veis ahí Los Miluchos Se llaman Los Miluchos Si tenéis 9000 esto pues... Pa' adentro ¿Vale? Mmm... Y si estáis pues... Oye... Ahora mismo... Eh... Vamos a ver Si ya hizo su vídeo Del día A ver si hizo... No, aún no tiene... Aún no tiene el nuevo Porque ya salió ¿No? ¿O todavía no salió? ¿Ya salió Nani? Sí, sí Porque me salió una oferta Sí, salió una oferta Ya se puede conseguir Vale Hola Alejandro ¿Cómo estás compañero? Bienvenido al canal No, tío Qué rabia Pensé que ya lo tenía matado Bienvenidos a todas las nuevas personas Espero que me dejéis vuestro like Que me dejéis vuestro follow Que me deis vuestro cariñito Que me deis todo Que yo os quiero mucho Vale Me dan a mí Gracias Iker Wow ¿Por qué es gigante? Tenía la ulti, tío Me ha distraído el que sea gigante Gracias Iker Gracias Alejandro Por vuestros follows Ahí Una habilidad estelar de este Es que se vuelva un gigante O es un... O es del gadget No, tío No le he golpeado ahí Vale Lo mato yo Gracias Vale Le mata a mi compañero No, tío Se lo mete él Menos mal Vale Vale, pero Yo voy a por lo que voy Compañeros Voy a ahora mismo Continuar el paseo de batalla ¿Vale? El paseo de batalla Gracias Alejandro Salinas Samuel Muchísimas gracias chicos Si hay alguno que me falta por deciros Os pido mil disculpas Me quedaban a un toque cada uno ¿Cuántos he matado? Oh Subo dos rango Y he matado a siete Y si es que lo he conseguido Nada Si es que con Brock Espera un momento Os invito yo ¿Quién se ha metido? Draco Vamos a invitar a Draco Eh, ¿por qué no me aparece aquí Draco? Debería aparecerme Ahí ya está Te invito yo Os invito yo Fuerza dos Es que con fuerza dos Vamos a poner asedio Compañero Asedio Vale Si quieres jugar con escenas Yo no voy a ser quien te diga nada Vale Tenéis ahí el código de equipo Lo veis en pantalla Si alguno se quiere unir No lo dudéis ¿Vale? Solo os pido que tengáis buen nivel Es lo único que os pido ¿Vale? Pensad que yo tengo prácticamente todos en habilidad estelar Hola, Draco Venga A ver si nos sale bien esto A ver si nos sale bien Chicos La MZ me parece también que está muy rota, tío No No me lo creo Sí, Iker Te puedes unir Hola, Josep Vamos 0-0 Todavía Tío Tío ¿Por qué Soy tan subnormal Y me voy a la bomba? 3-1 A ver No, tío Yo no encima Ni le mato Por darle al automático Joder Joder, qué burro soy, macho Esta partida la he jugado fatal No soy bueno Pero está aún encima La he jugado extremadamente mal Tienen 8 Ahora No pueden salir de su zona Cago en la mar Nada Muerte y destrucción Estos El que más me está molestando Es el Tik Vale Yo iba a por daño Realmente Me encontrará el daño De... Este Ya nos han ganado Tampoco por mucho Pero nos han ganado Hola, Alex Sí, podéis jugar Si sois capaces de meteros Ahí tenéis el código En pantalla Si sois capaces ¿Cuánto daño? 300.000 Qué bestialidad, ¿no? Un segundito Venga Eh... Yusef Te has metido Venga No escribáis A jugar Que me tengo Que ir en un rato Uh, batería ¿Tengo el cargador aquí? Sí, tengo el cargador aquí Venga Darla listo, chicos Por favor No os liéis No os liéis Que tengo prisa Y quiero conseguir esto Antes de... De tener que cortar ¿Vale? Vale Tengo que mover A la BOOMBOT TURUN 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 300.000 de daño Es mucho daño Tío Contará con esto Sí, ya salió Nani, ya me salió en tienda para conseguirlo, yo no lo he conseguido, clarísimamente. Bienvenido, Felipe, al canal. Tío, el tic me está molestando una barbaridad. Joder, macho. Joder, macho. Gracias, Daniel, gracias, Álvaro. No, tío, ¿en serio? ¿No le mato? ¿No le mato? ¿Qué pasa, Nani, Zalazar, compañero? El otro día jugué al Zelda, aquí. He conseguido las tarjetitas de los amigos. Joder, chaval. Me está costando. Gracias, Felipe, por ese follow. Voy a cambiar de personaje, ¿eh? Vamos a cambiar de personaje, porque... Me estoy desesperando. Me voy a meter a tic. De tic... No recibe daño ni ataca. Cuando tic no recibe daño ni ataca, el saludo... No sé si es lo que más me gusta, pero bueno. Ya tenía rato que no miraba tus streams por el trabajo. Sí, Álvaro, se puede jugar conmigo, compañero. Pero ahora mismo están estos dos. Estar atentos, porque igual cambio... Ya llevo tres partidas con estos, entonces puedo cambiar de grupo sin ningún problema. Me gustaría que... Fuesen asedio. Joder. Pues ya te digo, Dani. El otro día estuve jugando al Zelda un ratín. Por lo que te digo, recibí ya las tarjetas que te había dicho de los amigos que conseguí... Cogí por Aliexpress. No sé si tú me lo sabrías responder. Lo de los Amiibos, ¿te dan siempre las mismas cosas? ¿O cada día tienes que tener suerte y te dan unas cosas u otras? Sabes, por saber si me han timado... En algunas... O no. ¿Entras de 5 de la mañana? Nivel 8. Este sí que ya no... Ya no lo paramos. Me parece a mí... Vaya, ruina. Los Amiibos de Azul... Ah, te dan cosas diferentes. Vale. Vale. No me convence el tic. Aparte estoy distraído. Vale, pero vamos a intentarlo con este. No, esperad. Vamos a cambiar de grupo. ¿Cómo puedo crear aquí un nuevo grupo? Tío, ¿cómo creó un grupo? Unirse con código. Crear código de equipo. Ahí tenéis. Ahí tenéis el código de equipo. Venga. Fernando Lima, muchas gracias. Venga, chicos. Venga, venga, venga. Ahí lo tenéis, ¿vale? Si yo me salgo de aquí... Sigue saltando. Sí. Vale. Yo mientras... Me voy dando a jugar. Creo que se puede quedar ahí. Vale. Metéis el código de equipo y listo. Muchas gracias, Guillermo, Ternorio, Anderson, Fernando, Felipe. Millones y millones de gracias, chicos. Venga ya, tío. Venga ya. Muchísimas gracias, Carlos González. ¿Por qué se me queda ahí parado de repente? Entiendo que el daño que tengo que hacer no sirve al del robot, ¿verdad? Tiene que ser a personajes. Contrincantes. Está bastante igualadita. Pensé que íbamos mejor. No lo voy a negar. ¡Eh! Tío, se me queda. ¡Joder! Hola, Inés. Un saludito. ¿Qué tal estás? Me gusta ganar, no solo hacer la misión. ¿Qué queréis que os diga? Me siento muy cómodo con... con este. Y aún encima con la habilidad estelar, pues más. No tengo... para la habilidad estelar... nos ganan, tío. ¿De dónde soy? Pues de España. De Galicia, para ser exactos. ¡Qué ruina, eh! Esto, 65.000. Es que me queda la mitad por conseguir. Me queda la mitad por conseguir. A ver, tenéis ahí el código de equipo. Os doy medio minuto. Muchas gracias, Jesús Barredo, Inés Limachi, por esos foros y esos likes. Eres de Perú. Encantado. No tengo la suerte de conocer Perú, la verdad. En verdad os lo digo. Carlos González, creo que ya te lo dije, pero bueno, y Guillermo. Guillermo sí que se lo dije y es un jefe que está aquí todos los días. Vale. Vamos a darle, porque habéis tardado muchísimo, en escribir X4CQCZLF. Me encanta cuando pasa este bug de... No, y me matan, tío. Y me matan. Lo que más odio es que me maten. Sí, hijos huevos. Tengo el código en pantalla para que juguéis. Pero no sé qué estáis haciendo. Oh, no sabía yo que con el escudito se daba todo el rodeo este. Y me termina matando, tío. Yo te digo, soy muy malo, eh. Y aún encima en directo, parece que no, pero me pongo nerviosete jugando. Y soy aún peor. Yo tampoco. Si apreciáis las copas y tal, yo os recomiendo que no juguéis conmigo. Pero, allá vosotros. Si estoy en directo, sobre todo. Y más ahora que estoy en plan de conseguir lo que tengo que conseguir. Ahí está. ¿Qué va? Si me falta el nuevo y los dos anteriores. No tengo ni a Sprout, ni a... Ni a Sprout, ni a... Ni a otro más. No sé cuál. Vale. Lo incide que ganamos, así que bastante guay. Anda, y el estelar. En desventaja, pues más 4. Solo 20.000 puntos, tío. Venga, rapidito, todo listo. Rango 22, rango 21. Listo, dale a listo... The Fount, por favor. Vale, 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 vale. Ya molaba que... Con esto... Es que no va a haber manera... De conseguir... De conseguir... Ni una, eh. Con el primo y con el este... No vamos a conseguir nada. Bueno, les he entretenido a estos dos. Tampoco han hecho... Mucho dañito. Anda, que no estaría guay. Ni nada. Conseguir el nuevo Brawler. Así de buenas a primeras. Ven, 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 ven aquí, ven aquí. Que necesito hacerte daño. No, y me mata, tío. He jugado Valorant, sí. No soy muy bueno y he jugado dos días. Me tardaba al principio... Sobre todo lo conseguí al principio. Y tardaba muchísimo en conseguir... Eh... Partida. Entonces... Me desesperé y ni lo he vuelto a intentar. Como... Tampoco soy bueno en los shooters. Joder, macho. Cuando hago stream de Brawl. Pues cuando me surge, tío. Tengo más visualizaciones, sí. ¿Saco más algo? No. Hoy hice Clash Royale. Y a continuación, pues hice Brawl. Sin más. 42.000. Bueno, hemos conseguido un poquito más de la mitad. Vamos a darle a la última partidita porque acabo de escuchar a mi querido hijo por ahí jugar. Venga, TheFound. Necesito que seas rápido. Y creo que va a ser la última partidita. Tú juegas Valorant, Daniel. Un día puedo jugarlo. A ver, juego estas cosas así un poco... Juego un poco lo que me apetece. Me apetecía conseguir la nueva carta de Clash Royale. Y por eso lo he jugado. Joder, justo lo envía. Vamos a hacer daño, que es lo que más me interesa a mí ahora. ¿Qué es lo que necesito, tío? No me mates, no me mates, no me mates. Hasta luego, Totronky. Mata, tío. Pues es una pena, Dani, tío. Yo no tengo SPC. Elking Gómez. Vale. ¿Qué dices de Elking Gómez, Dani? Escobar, muchas gracias. Diego Izquierdo también. Por eso es like. Vale. 45.000. Es que me queda mucho, tío. Necesitaría dos o tres partidas más y me tengo que marchar. Así que, chicos, millones de gracias por estar aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Aproximadamente sobre las dos horas española, aquí en mi canal Milu Games. Y encantado de teneros por aquí. Chau.